¿Señora conozco ya, ves? Platíqueme de dónde. El otro día varía en el centro. ¿Me vio en el centro? Sí. Para que vea que andamos chameando. Aquí estábamos escuchándolos. Muy bien, muy bien. Casa por casa. Aquí se van seis días, digo. Muchas gracias. Echa y gana porque hay que ganar. Vamos a ganar con el favor de Dios y con su ayuda vamos a arrasar. Ahorita me dijeron acá que acaban de pasar por aquí, pero voy a ver cómo va a estar el voto. Ahí vemos la esquina. ¿Qué tal es la esquina que funciona en la bandera? Muchas gracias.